Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Estamos aquí sin anestesia, en todo lo alto. En la run anterior nos hemos transformado en Guppi. Nos hemos transformado en Guppi que nos transformamos muy pocas veces en Guppi, tío. ¿Vale? Así que vamos al lío ya. Ahora, sin descanso, sin nada, ¿vale? Así que vamos al lío. Eden Street de 34, ¿vale? Recordad, de 34. Y en todo lo alto, amigos. A ver qué sale ahora. ¡Uy! ¡Qué bonito, qué bonito! Y mira con qué libro empezamos. Mira con qué libro empezamos, mira con qué ítem empezamos. ¡Increíble, vamos! ¡Increíble, vamos! ¡Increíble! ¡Increíble, vamos! Vale, fuera. ¡Oh! Rotten Baby encima, ¿eh? Encima un Rotten Baby. ¡Me encanta Rotten Baby, tío! ¡Ay, gomita! ¡Ay, por favor, la gomita, tío! ¡Ay, la gomita, por favor! ¡Que me encanta a mí la gomita! ¡Os lo juro, eh! ¡Me encanta la gomita! ¡Me encanta a mí la gomita, ellos! ¡Increíble, eh! ¡Venga! ¡Placenta! ¡Y para abajo! ¿Por qué no juegan mods de Isaac? Porque ahora estoy haciendo la serie de Eden Street, compañero. Y estamos haciendo mods del Wati vs. Shad. Estamos haciendo otro mod de Wati vs. Glitches Crown. No sé si te has pasado muchas veces por aquí, pero bueno. Además, yo los mods los utilizo solo visuales, tío. La gran mayoría utilizo solo visuales. Aparte que yo no utilizo ningún mod que haga cambiar la forma de jugar a Isaac. Además, por costumbre y para no acostumbrarme a esos bots. A esos mods, mejor dicho. Porque llevo muchos años jugando a Isaac y ahora, por ejemplo, me pongo un mod en el que cambia una forma ya de jugar de por sí, entonces ya me hace la cabeza ¡puff! Me cambia, ¿sabes? Y entonces yo, claro, yo ya soy bueno. Soy ya bueno jugando a Isaac y... Y no voy a cambiar ahora la forma por algún que otro mod, ¿no? Yo solo pongo visuales y además pocos. Pocos visuales. No estoy yo acostumbrado al tema de los mods, la verdad. Ya vengo, Wati. Venga, tío. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Vámonos. Pues nada, no ha salido nada, no ha salido más nada. Pues... Pues nos vamos, tío. Por eso, eso, que yo ya... Yo lo juego desde 2014. A ver, para la gente que no sepa el tema de objetos y quiere ver los objetos que hacen y eso, pues utilizar el... El external description o algo así, ¿no? Y el tema del visual, pues a cada uno que tenga su gusto, ¿no? Yo, por ejemplo, el que tengo instalado, el que tengo puesto es el Pog. El que pone la cara así de... ¡Yo! Y que ve un pedazo de ítem, ¿no? A ver, coméntame, amigo. Senpai. Vale. Que eso, gente. Que el tema de los visuales ya es cada uno de su gusto, ¿no? Entráis a la workshop y ya veréis lo que hay en recomendado y esas cosas. Con Jeko y Esau, pues... No me acuerdo muy bien, pero creo que se buguea, ¿vale? Uno pilla los objetos y el otro no. El otro se queda sin objetos, creo. Con el arte de Lázaro, por ejemplo, se buguea también y te queda solo con un personaje. Con el arte de Lázaro. Se buguea el personaje. Y solamente te quedas con uno. ¡Yo! Galomar, muchas gracias por ese follow y bienvenido, bienvenida al canal. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Ojo! Para comprar gente. Creo, ¿eh? Senpai, es que creo que lo he utilizado una vez o dos como mucho y no me acuerdo ya exactamente, ¿sabes? Así que no sé qué decirte, pero creo que se buguea, ¿eh? Libra. ¡No! Ni borracho. Ni borracho, Libra. Qué bien entra el Holy Shot, ¿eh? Qué bien entra el Holy Shot, tío. Ni borracho, Libra. ¡No! Ni borracho, Libra. ¡Qué bien! vale más daño perfecto nos vamos gente no sé no sé por qué lo estoy haciendo en modo no sé por qué lo estoy haciendo en modo es pie ran vale vamos muy buenas en paz y que tal llamó esto cuidado con la con la vida también hoy uno puede 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 ser depende de cómo está la cosa no vale cuidado Cuidado, ¿eh? Muchas gracias Spring Game Por ese hosteito, tío Pues depende de la partida, senpai Depende de la partida, tío Yo ahí no sé Vale, fuera Venga, va Cuidado Vale Vale, 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 vale Ace of Clubs, perfecto, tío Pues si no sabes cuál escoger Mira, es que depende de la partida Yo ahí no sé qué responder Yo depende de tal como voy Pues pillo una cosa u otra Que me viene Que me conviene A esa partida en concreto Yo ahí ya No sé qué ¿Vale? Ahí está, bombita para el Wati Por favor Bombita para el Wati Para que esté en todo lo alto Y yo Ojo Ese opusión A ver si viene el Spring Game este y le Y le comentamos un par de cosas ¿Vale? ¿Qué gracia me hace que digan... No, 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 castigado no ¿Qué gracia me hace cuando la gente dice Bueno, me voy al stream de este? Para que vea como... ¡Ojo! ¡Oh! ¡Perfecto, eh! ¿Vale? 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 ¿Fuera? Pues ya está Nos vamos En la tercera run del día, sí La... La tercera run Lo estamos haciendo rápido, eh ¿Vale? Corazoncito ¡Perfecto! ¡Perfecto! Pues nada Se va a hacer esto Se va a hacer esto Rapidito Joder, Wati, tío Pues nada No hay ángeles, tío No hay ángeles Los ángeles Los ángeles no existen Chavales Los ángeles no existen Tío Biblioteca, eh Chavales Biblioteca, tío ¿Pero os habéis dado cuenta De que tampoco han salido Pickups de llaves, tío? ¿Vale? Son los papás del veterite Mi mamá me llama Angelito Bueno Tú sí Tú eres... Tú eres un cazo aparte, tío Tú eres un cazo aparte Vale Trilox Player Muchas gracias por ese hosteito, tío Jera Me llevo jera, ¿vale? Rompemos al colega Y nos llevamos jera Por lo que pueda pasar Wati, dejo el look Venga, tío Gracias, hombre ¡Ese Trilox! ¡Y! ¿Qué tal, tío? ¡Cómo carrilea a Rotten Baby, eh! ¡Cómo carrilea a Rotten Baby, tío! ¡Es increíble, eh! ¿Vale? 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 Disparamos aún más rápido Perfecto, ¿eh? Perfecto, tío ¿Vale? Pasamos por aquí ¡Ay, ay, ay! ¡Venga, venga! ¡Qué bien viene el Holy Shot, tío! ¡Qué bien viene el Holy Shot, tío! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Que bonito Y eso que no tenemos apenas suerte No tenemos apenas suerte Venga Rotten Baby Rotten Baby nos va a expulsar Encima moscas grandes Moscas grandes Venga y la Super secreta aquí Nada, no me hace falta Nada Que buenos itens para terminar Esto Que bonitos Que bonito Para terminarlo así Entrar aquí, pillar el escudo Reventamos al ángel Desproporcionado Esto está desproporcionado De verdad Que room Más fluida Estas son de las ran Que a mi me gusta Y rápido De verdad Vale pues Sigamos Encima nos da tiempo Creo ir a A la boss rush Vale Hola llegué Hola llegaste Que tal Vale Vale Cuidado que tampoco Es que tengamos Tanto Tanto daño Cuidado con eso Que tampoco tenemos Tanto daño Chavales Uy No me meto Ahí Ni borracho Vale 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 Como Como revienta ya El high mine Tío Hostia Una mano normal Y una mano de esqueleto La primera vez que veo Que veo eso La primera vez que veo eso Que bonito Es limpiar así Las zonas Tío Os lo juro Os lo juro Es que no hace falta Ni más daño Tío No hace falta Ni tener más daño De verdad Esto es La preciosidad De esta ran Porque cuando hay Una cierta sinergia Tío Ya es Oh Y encima esto Tío Y encima esto Vamos a Vamos a buscar Robotón Chavales Vamos a buscar Robotón Venga Lo buscamos Amigos Lo vamos a buscar Venga Pomerino Muchas gracias Por pasarte Y Que tengas Que tengas un pedazo De día Que estén Todo lo harto Amigo Que estén Todo lo harto Vale Aquí no está Ahí tampoco Vamos Robotón Si La pequeña roca La roca La roca De abajo ¿Qué hace? Lo que hace Es que no te bajan Las stats Por ejemplo Cuando el kidney stone Reacciona Todos los stats Que sube No baja Voy a buscar Voy a buscar La sala secreta Por si acaso Porque puede pasar En cualquier momento Vale Pillamos Y seguimos ¿Vale? ¿Queréis esta noche Otra sesión De stream? Hostia que ya ha llegado A los 20 minutos Tío Jonaza Muchas gracias Por ese follow Y bienvenido al canal Vámonos Vámonos Me lo voy Me lo voy a pensar ¿Vale? Que hacemos Esta noche Otra sesión De stream ¿Vale? Y ya os lo digo Vengo de parte De Trilox Grande Grande Trilox Muchas gracias Por recomendar El canal Tío Es una de las mejores Formas de apoyar Así el canal Ya que no sea Ni suscribiéndose Ni nada Tío Otra de las mejores Formas de suscribirse Al canal Es Compartirlo Hablarlo con la gente Que tengáis Los mismos gustos ¿Vale? Y ya está Tío Que así es Una forma De apoyar Al streamer ¿Sabes? Que no es solo Pegando tarjetazos Chavales Y sigo Kurosaki Bienvenido al canal Bueno Pues ahí Saes Correcto Correcto Ahí Ahí no te lo niego Compañero Hola Muchas gracias Por el hosteito Tío Grande Como hemos aumentado Aquí pacto ¿Eh? Como hemos aumentado Aquí el pacto Tío Vale Fuera 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 hacerlo así. Me encanta limpiar así las zonas, tío. De verdad, me encanta limpiar así las zonas, tío. Rapidito. ¡Eso sí, Hash, no! ¡Hash, ni borracho! A ver. ¡Asimplepatata! ¿Qué te dije ayer? ¡No, Alfiria, no ponga promo! ¡No es streamer, por favor! ¡No es streamer! ¡Asimplepatata! ¡No hagas raid! ¡Hash, solamente hosteito! ¡Por favor! ¡Muy buenas, IOS! ¿Qué tal? ¡Ah, solo hosteito, porfi! ¿Cómo van esas rams? ¡Muy bien! ¿Y a ti qué tal, tío? ¡Ay! Espérate, que separe, que separe. Vale, ya está. ¡Ojo! Trinque de Guppy. Trinque de Guppy, cuidado. Vale, vale, espérate. ¡Vamos! Me encanta, tío. Bueno, no puedo jugar a Isaac porque... ¿Cuál no sé yo que podía pasar personal y me lo apreció un demonio? Bueno, si dice que no puede, pues practica, tío. Nada es imposible, amigo. Yo creí que tampoco no podía y mira... Sí me lo paso, tío. ¿Vale? ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Fuera! ¿Vale? ¡Fuera, fuera, 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 fuer algo! ¡Hola! 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 Gracias por ese hosteito Madre mía El copia y pega, ¿eh? ¿Cómo hace el copia y pega, tío? Yo es gracia, tío Por ese hosteito Se agradece un montón, tío Es que siempre Es que no me da Es que no me da ni tiempo, ellos Zero2, ¿qué tal, tío? Muchísimas gracias Por esos hosteitos Hola, Carlitos ¿Qué tal? Vale ¿Vale? Vale, vale, vale Fuera, 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 fuera Ahí está Madre mía Cómo me encanta limpiar esto Cómo me encanta limpiar así, tío Os lo juro Fijaos el daño, ¿eh? Fijaos el daño Yo creo que llevamos, chavales Hello Calma, omega Gracias, tío Por ese hosteito Madre mía, ¿eh? Tampoco es tanto, pero bueno El de no es su fusil, ¿eh? Sí, sí, sí Hello ¡Volga! Muchas gracias, tío Por ese hosteito también, hombre Vale, espérate, espérate Pa, 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 pa Pa, 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 pa Venga, venga, venga Y eso es que no tenemos daño, ¿eh? Y eso es que no tenemos daño, tío Cuando a veces no hay... Fíjate Que no llevamos tanto daño Y aún así me siento... Confiante, tío Con confianza, ¿sabes? Vamos muy bien, tío Mira, 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 mira Increíble, ¿eh? Increíble Es que da... Es que da gusto limpiar así, tío Da gusto limpiar así los... Vale, fuera Cuidado Ahí, coño La siesta Que bien vive, ¿eh? La siesta, tío Que bien vive esta chica, tío Vale Lo que voy a hacer hoy Es un Wattie Versus... Grish's Crown, ¿vale? Au Cuidado, ¿eh? Cuidado que se puede liar Cuidado que se puede liar, ¿eh? Cuidado World of War 2 No sé si voy a... Si voy a jugar con él, ¿eh? Porque tengo... Tengo que hacer cositas Compañero Oh, menos más Menos más Espérate Muchos besitos Y abracito Y abracito Hugo también Para ti Que grande Y yo Los tiene todo ordenado, ¿no? Todo ordenado Para... No escribir Madre mía Me encanta, tío Como, como voy Fíjate Que no vamos tan Roto Pero aún así Me encanta Como, como, como vamos, tío Me encanta Como, como vamos, tío Una... Una ranga así A mí me encanta, tío El misio cósmico ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Vale El primer stream tuyo ¡Ojo! El primer stream mío Primer Que asiste A un stream mío O primer No sé Hay a veces que Me lío Lo que ponéis Y a veces no entiendo las cosas En todo lo harto Siempre Sin anestesia Por favor Joder Madre mía Madre mía Pedazo De ran En todo lo harto Y yo ¡Oh! Chavales Tenía abajo en la descripción Del vídeo El canal de Twitch Canal de Discord Así Ponéis Así sabréis En qué momento Estoy en Directo Chavales Y Dale a like Compartir el canal Y que estéis En todo lo harto amigos Os quiero Os quiero ¡Gracias! ¡Gracias!